¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy queremos ayudarles, y a mí también, y yo también, a descubrir un tesoro maravilloso. ¿Quién no quiere un tesoro, amigos? Bueno, vamos a descubrirlo. Lo tenemos, pero quizás no sabemos todavía. Y ese tesoro, ¿saben cuál es? La Palabra de Dios. Amigos, amigos, la Palabra de Dios es un tesoro maravilloso, un tesoro, amigos, que lo podemos abrir. Fíjense que el Kermos, usted lo abre, saca riquezas de allí, vuelve y lo abre, saca más riquezas, no sólo para usted, las puede compartir, y saca, y saca, y nunca se le terminarán esas riquezas, amigos. ¡Qué hermoso! Vamos a invitar al Espíritu Santo, que Él nos acompañe a descubrir, a abrir ese tesoro, que tenemos quizás guardado, con mucho respeto, amigos. A veces ese tesoro está guardado con respeto, pero no lo estamos disfrutando. Entonces, amigos, a lo mejor usted se siente triste, no sabe si la decisión que va a tomar es la correcta, no encuentra cómo mejorar su temperamento, cómo vivir mejor en su hogar, sin pelear, sin tantas discusiones, usted no sabe cómo tratar mejor a sus hijos. Bueno, amigos, vamos con la ayuda del Espíritu Santo de la Virgen a descubrir, a abrir, amigos, ese tesoro maravilloso. Entonces, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. ¿Usted está a punto de tomar una decisión, pero a lo mejor está triste? Bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo, y Dios nos va a regalar la claridad, amigos, para realizar la voluntad de Dios, porque a veces queremos tomar decisiones que van con nuestra voluntad, pero no con la voluntad de Dios, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y amigo, a veces sucede algo, amigo, amiga, que nos presentan oportunidades, vamos a decir, en la vida se presentan oportunidades, pero unas no son buenas, pero son, como dice, muy atractivas, pero no son buenas, a lo mejor a ustedes se les están presentando oportunidades, que no son buenas. Entonces, amigos, luego vamos a escuchar una palabra preciosa, donde usted va a entender qué es lo que tiene que hacer. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Bueno, y con esta ayuda del Espíritu Santo, amigos, tenemos un libro que se llama Josué. Usted a lo mejor ha escuchado o conoce ese libro, es el sexto libro de la Biblia. Dice, después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi servidor, ha muerto, tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán, y pasa a la tierra, quedaré a los israelitas. Mientras vivas, nadie podrá resistirte, estaré contigo, así como estuve con Moisés. No te olvidaré, ni te abandonaré jamás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro de Josué, sexto libro de la Biblia, capítulo 1. Qué hermoso le dice Dios a Josué, Mientras vivas, nadie podrá resistirte, es decir, hacerte daño. Estaré contigo, así como estuve con Moisés, no te olvidaré, ni te abandonaré jamás. Pero también le dice, no te apartes ni a la derecha, ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Pero, continúa diciendo, releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos, y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente, ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, porque ya ve tu Dios está contigo, a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro de Josué, capítulo 1. Dios promete estar con Josué, pero le dice, no te apartes ni a la derecha, ni a la izquierda. Es decir, no te vayas a extraviar, no hagan lo que está mal. Luego le dice, releerás, ni siquiera le dice que lea, sino releerás constantemente este libro de la ley. La palabra, la meditarás día y noche, ¿para qué? Para que actúes en todo según lo que allí está escrito. Y de ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Y esta es mi orden, sé valiente, ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, porque ya ve tu Dios está contigo, a donde quiera que tú vayas. Libro de Josué, capítulo 1. Amigo, amiga, cuántas veces no sabemos qué hacer, pero fíjense qué es lo que hay que hacer, leer la palabra de Dios, meditarla, ¿para qué? Para actuar según lo que allí nos manda Dios. Usted tiene un tesoro en su casa, ábralo, amigo, amiga, pida la ayuda al Espíritu Santo, comience a leer, pero por favor, por ahora no comience por el Génesis. Vamos a ver por dónde comenzar. Mejor, amigos, mejor. Pero este Josué 1 sí lo podemos leer y orar. Y muchos más textos del Antiguo Testamento. Pero mejor empezamos por el Nuevo Testamento. Empezamos por Cristo. Bueno, amigos, entonces ya continuamos. Vaya listando su Biblia. El tesoro, porque ese tesoro le va a traer mucho bien a usted, mucho bien a sus hijos, va a mejorar todo, amigo. ¿Sabe qué? Va a mejorar hasta su genio, su temperamento, su bienestar familiar y también su dinero. Dios nos provee, amigos. Dios nos provee porque Él es el dueño del oro y de la plata y sabe, sabe también ayudarnos. Entonces, amigos, así que alegrémonos porque vamos a ir descubriendo un tesoro maravilloso. Amén. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Y amigos, amigas, en la Biblia hay un libro que se llama Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, que quiere decir segundo conjunto de leyes, de normas. Eran para el pueblo hebreo. Pero escuchemos, amigos, en el capítulo 30, en el verso 15. Veamos para qué nos sirve la Biblia, amigos. Es un tesoro maravilloso. Dice, le está hablando Dios a usted, a mí, hoy. Mira, que te ofrezco en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios, que siga sus caminos, observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos. Y yo declaro hoy que tú, que te pongo por testigo los cielos y la tierra. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te pongo delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé. Escucha su voz uniéndote a él para que vivas y se prolongue en tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Libro del Deuteronomio, capítulo 31. Quinto libro de la Biblia. Usted lo busca allí al comenzar. Capítulo 31, verso 15. Está Dios hablándole a usted, a mí, a todos hoy. Mira, te ofrezco en este día el bien y la vida, por una parte. Por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando, hoy, es que ames a Yahvé tu Dios, que siga sus caminos, que observe sus preceptos, sus normas y mandatos. Y dice que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te pongo delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida. ¡Qué bueno es Dios, amigos! Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé. Escucha su voz, uniéndote a Él, para que vivas y se prolonguen tus días mientras habitas en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos días preguntaba yo a unos niños que por qué a veces se hacía el mal si Dios era más poderoso que el enemigo, que por qué unas personas hacían el mal, por qué Dios no intervenía. Y los niños se quedaban mirándome y nadie sabía hasta que una niña casi de seis años y medio dijo es que Dios nos hizo libres. Amigos, Dios nos ha regalado la libertad. Pero, ¿cómo se es más feliz? ¿Con el pecado o siguiendo a Dios? Siguiendo sus normas, sus mandatos. Y Él nos dice hoy que pone por testigo los cielos y la tierra. Y de último nos dice escoge, escoge la vida, escoge el bien, escoge lo bueno. Entonces, amigos, escojamos el bien, lo bueno, para que seamos felices aquí y en la otra vida. Amén. Y, amigos, hay un ejemplo muy bonito, muy hermoso. Es que en una aldea, en un pueblo, en una aldea, llegaron un día unas personas con unos aparatos porque estaban buscando un pozo de petróleo que había en una de esas casas de esa aldea. Y entonces llegaron todos esos empleados con esas máquinas y todas esas personas humildes de esas casas, contentos, amigos, contentos a ver dónde estaba ese pozo, a ver si era en la casa de ellos. Entonces, pasaban cerca con la máquina por aquí a ver si detectaban nada, por este lado nada. Y, bueno, al fin, en una de esas casas se detuvieron estas personas y dijeron, creemos que está aquí. Y esos señores, esos dueños, una familia que tenía, como se dice, lo necesario, lo del día, abrieron esas puertas para que entraran esas máquinas. Ay, pero mire, señora, aquí hay un patio grande. Sí, sí, mire, hay un patio. Allá hay un patio. Pasen para allá. Pasen para allá. Pueden mirar lo que quieran. Y, amigos, estas personas allí encontraron que, así, claro, no, encima había un pozo, que en ese lugar había un pozo de petróleo. Entonces, bueno, pues hablaron con la familia, les compramos la casa, bueno, este más o menos, vamos a hacer una evaluación, tiene que permitirnos mirar, más o menos, abrir para ver. Bueno, amigos, y les ofrecieron una cantidad de dinero bastante grande. Esta familia, por supuesto, se puso feliz y fueron hablando y negociaron y después, pues les vendieron la casa con el pozo de petróleo, pero le dieron bastante plata. Entonces, ellos, amigos, se hicieron, como se dice, ricos, de la noche a la mañana y de una manera honesta, les dieron suficiente dinero. Pero ellos, fíjense, amigos, ese pozo de petróleo siempre había estado allí, pero ellos no sabían. Ellos no sabían. Entonces, descubrieron o permitieron que se descubriera ese pozo de petróleo y su situación económica familiar cambió, amigos. Entonces, nosotros tenemos un tesoro más que un pozo de petróleo. ¿Cuánto tiempo tuve yo la Biblia? Una muy linda, aún la conservo, familiar, grande. Sin abrirla, era un adorno en mi casa. Recuerdo el primer día que la abrí y recuerdo lo que leí también. Amigos, pero lo que leí fue como un llamado de atención de Dios para mí. me quedé yo. Amigos, tenemos un tesoro en las casas. A veces está de adorno, a veces lo tenemos, lo abrimos, amigos, pero no para leerlo bien y para orarlo, sino que voy a leer la palabra como a ver si hoy me va bien. Amigos oyentes, qué hermoso que a partir de hoy usted comience si no ha empezado, o si había dejado la costumbre de leer cada día la palabra de Dios de su Biblia, amigo, que hoy usted comience a abrir ese tesoro. ¿Por dónde va a empezar a leer? Mejor, mejor empezar por los evangelios, por Cristo. Por ejemplo, evangelio de San Juan, también hechos de los apóstoles. Después de los cuatro evangelios, tome el libro de los hechos de los apóstoles que nos trae esa presencia de Jesús resucitado. Y también en el Antiguo Testamento puede leer proverbios, salmos, algunos libros del Antiguo. Todo se puede leer, pero mejor comenzar por el Nuevo Testamento. Y como dice, como le dijo Dios a Moisés, le dijo, sé valiente, ten ánimo, no tengas miedo porque yo voy contigo a donde quiera que tú vayas, pero lee el libro de la ley y tendrás éxito en todo. Así que si queremos tener éxito en todo, vamos a leer y a orar la palabra de Dios. Amén. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones 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 Bueno amigos, amigas, y voy a leer de un libro maravilloso que dice una de las ocupaciones más importantes de un cristiano es leer la Santa Biblia, estudiarla en actitud de oración y tratar con la ayuda del Espíritu Santo de poner en práctica lo que ella recomienda. Feltz, estimadísimo profesor de Estados Unidos y rector de la Universidad de Harvard, decía, el conocimiento de la Santa Biblia sin estudios universitarios puede hacerlo a uno más persona que los estudios universitarios sin conocimiento de la Santa Biblia. y una de las cosas más tristes en la actualidad es que la Biblia a pesar de estar siempre abierta por parte de Dios permanece cerrada para millones de personas porque no se toman el esfuerzo de dedicar unos minutos cada día para leerla o si la ley o si la ley no se toman el esfuerzo de practicarla. Una de las cosas más tristes de la actualidad es que la Biblia a pesar de estar siempre abierta por Dios por parte de Dios permanece cerrada para muchas personas. y es muy triste para un ser humano o para una nación no querer poner atención a lo que Dios le dice en su santo libro oír o aún ir rindiendo culto con los labios a la Biblia no leerla no preocuparse por cumplir lo que ella manda es decir yo tengo la Biblia tengo una Biblia bonita pero no preocuparse por cumplir lo que ella manda la Biblia es el documento más importante de que dispone la raza humana es el libro más importante amigos esto se lo digo yo a los niños pero si queremos que nos aproveche y nos transforme tenemos que leerla creerla tratar de obedecer sus mandatos y recomendaciones y orar todo lo que nos manda en ella Dios y hay una encuesta muy desanimadora se recogieron datos entre muchas personas y se llegó a esta triste conclusión de cada 100 creyentes solo 20 leen la Santa Biblia los otros 80 o no la tienen o no se preocupan por leerla y de los que si la leen de cada 100 solamente 12 la leen cada día el 32% leen la Biblia cada semana y el resto que es un 56% apenas la leen de vez en cuando se cumple lo que dijo el profeta mi pueblo perece por falta de conocimiento qué triste amigos que de 100 personas solo 20 leen la Santa Biblia y de esas 20 solamente 12 la leen cada día y el 56% solo la leen de vez en cuando entonces amigos que hoy no no sigamos más desatendiendo a Dios porque Dios siempre tiene la Biblia abierta para nosotros que nunca más nosotros estemos cerrados para leer esas maravillosas razones que Dios nos manda a través de la Sagrada Biblia Amén Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Bueno amigos vamos a orar vamos a a pedirle perdón a Dios porque siempre tiene la palabra la Biblia abierta para ustedes para mí pero a veces nosotros permanecemos cerrados a tomar esa palabra a escuchar a Dios que siempre nos orienta que siempre nos cuida que se preocupa de nosotros pero que también nos respeta entonces vamos a orar Padre Celestial Padre Bueno Padre Misericordioso en este día Señor queremos bendecirte alabarte Señor glorificarte por haber nos dejado tu palabra porque tu palabra está viva Señor porque tú siempre tienes esa Santa Biblia abierta para nosotros cada día y quizás esperas que vayamos allí a consultar pero casi nunca pasamos por el lado perdónanos Señor perdónanos por haberle dado el primer lugar quizás al celular perdónanos Señor por tener el celular en la mano durante todo el día y la Biblia reposando en una mesa o quizás descuidada perdónanos Señor perdona por tomar decisiones según nuestra voluntad perdona por no escucharte Señor a través de tu palabra pongo delante de ti la vida o la muerte el bien o el mal perdona Señor por no haber escuchado esa palabra porque tú pones como testigos al cielo a la tierra de lo que tú quieres para nosotros cada día y a pesar de que nos respetas Señor nos dices escoge escoge el bien cumple mis mandatos no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda bendito y alabado sea Señor porque tú nos cuidas cada día porque nos cuidas con tu palabra Señor porque nos indicas el camino bendito y alabado sea Señor en este día te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos regales tu Espíritu Santo bendito sea Señor regálanos tu Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender lo importante que es para honrarte primero Señor para darte gloria lo primero a ti Señor leer tu palabra amar a Dios sobre todas las cosas danos la gracia Señor de comprender que si nosotros nos detenemos primero para leer tu palabra para orar Señor para escucharte nos irá bien tendremos éxito en todo bendito sea Señor regalanos tu Espíritu Santo que nos convenza Señor de toda la misericordia que tienes para nosotros de que tú estás esperándonos Señor para abrir y para regalarnos esos tesoros que tienes para cada uno de nosotros Señor en este día por favor ábrenos tú Señor con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo ábrenos tú guíanos Señor para abrir ese tesoro maravilloso que es tu palabra que hoy Señor que hoy tomemos esa decisión y cada uno dígale dígamosle al Señor voy a empezar Señor a leer tu palabra voy a empezar por los evangelios en el Nuevo Testamento dígaselo al Señor quiero tomar tu libro Señor quiero escoger el bien dígale yo escojo el bien hoy y para siempre bendito sea Señor guíanos Señor ilumínanos ayúdanos a disfrutar de todas esas gracias y bendiciones que tú nos regalas a través de la Santa Biblia bendito y alabado sea Señor hoy y siempre amén amén y amén bendito bendito Gracias por ver el video.